Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el demo, también ese rock que nos tomamos Solo te pido una chance, sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte, tengo ganas de reírme, no estoy más triste No sé si viste que solo te pido una chance Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi ninguna Le invito un trago y ella solo me dijo sin espuma Y vive masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejó con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué para hacer, qué es lo que más le gusta Me dijo que se irá a sufrir para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el demo, también ese rock que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste No sé si viste Me dejó loco, me descolocó Si la ven pasar, tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modeló Pero no le hace falta porque ella es un bombón Y qué pasó mamá, no olvide nada Te me grabaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansas de andar solita en cansa Puede venir pa' casa que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el demo, también ese rock que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance No sé si viste No me importa No me importa